Iglesias Penteza del Séptimo Día, grupo radical unificado, especializado en desprogramar a su víctima para hacerlos depender psicológicamente de la septa cochina. Como ex-pastor de la Iglesia Penteza del Séptimo Día, renuncie, certifico que esta iglesia ha hecho un trabajo sucio, muy sucio, desprogramando a su víctima y colocándole el programa de ella. Estados Unidos debe estar orgulloso por buenos productos que ha fabricado, pero extremadamente avergonzado por tres malos productos, adventistas, testigos y mormones.